Hola, todos sabemos que es esto, mírenlo bien, esto es una letra de cambio, la letra de cambio es un título o valor, cuando se hace una letra de cambio, usualmente, y este es el deber ser, cuando yo presto dinero a una persona, esa persona hace una letra de cambio, a nombre mío, para que con eso yo pueda solicitar el dinero, esa es la letra de cambio, es el título de que yo presté el dinero, es el título o valor, listo, bueno, entonces me consultaron o me hicieron la pregunta de cómo se liquidaban los intereses corrientes y los intereses de mora, los intereses corrientes es el dinero por el cual yo quiero obtener una contraprestación por el préstamo, por ejemplo, presto cien mil pesos y yo quiero que esa persona mensualmente me dé el 1% de intereses corrientes, listo, yo se los presto hoy y esa persona quedó, hoy estamos en marzo y quedé de pagármelos en abril, entonces me tiene que pagar el interés corriente, y los intereses de mora es, esa persona en abril debía pagarme el dinero y no me lo pagó, está en mora, está debiendo algo más, la mora es una sanción adicional por no pagar el dinero en la fecha que se comprometió, ojalá todo fuera de palabra y todos cumplieran, pero como no se cumple, entonces el legislador dijo, ah bueno, entonces entras en mora, listo, entonces tengamos claros que los intereses corrientes son diferentes a los intereses de mora, o cobro corrientes o cobro de mora, los de mora es cuando se debe entregar el dinero, cumplir la obligación y no se cumple, bueno, entonces vamos a empezar, como cobro los intereses corrientes, primero tengo que buscar por ahí el interés bancario corriente, ando y lo puedo hacer en internet, super fácil y me aparece por trimestres, el interés bancario corriente que me apareció hoy que busque, es del 31.04 efectivo anual, listo, y yo ¿cuánto voy a cobro? un mesecito, entonces lo voy a dividir en 12 meses, el interés mensual es del 2.5%, listo, estos valores, búsquenlos en internet, certifiquenlos, ahí les dan la certificación del interés bancario corriente, súper fácil, lo descargan, súper sencillo, entonces los intereses corrientes del mes son del 2.5% mes vencido, bueno, ya pasaron los 30 días, y los intereses de mora son del 2.5% por el 1.5%, qué quiere decir, la norma dice, son 1.5% veces del interés bancario corriente, eso corresponde que los intereses de mora son del 3.75%, bueno, en mi ejemplo, yo le presté 100.000 pesos y de intereses corrientes por el primer mes me debe pagar, entonces, de los 100.000 pesos el interés corriente es del 2.5%, por los 100.000 pesos me da un valor de 2.500 pesos, me debe devolver los 100.000 pesos más los 2.500 pesos, ay, pero no me los devolvió, entonces le digo, ah bueno, estás costito y demora, y me vas a pagar los intereses moratorios a partir de la fecha que se debía cumplir, y no cumplió, listo, entonces los intereses de mora son los 100.000 pesos por el 3.75%, eso es igual a 3.750 pesos, esos son los intereses de mora, listo, espero que les quede súper claro, he sido muy clara, si no, pregúntenme, siempre pregúntenme, por una asesoría jurídica en redes sociales estoy cobrando 0 pesos, en serio, no estoy cobrando nada más, trabajo yo, que soy laboralista, e hice un libro, trabaja mi esposo, que él es especialista en familia, trabajamos también con otra abogada, y tenemos 3, 4 abogados más que nos apoyan para todas las consultas, comercial, administrativo, civil, sucesiones, de todo, de todo, de todo, listo, entonces consultennos, de verdad estamos para ayudarles, esta es la labor social que está prestando nuestra empresa, síganos en redes sociales, en Youtube nos encuentran como HeyHeyJurídicosLex, Instagram también nos encuentras como HeyHeyJurídicosLex, en Facebook, me encuentran como, yo también me llamo Andrea García, compártannos, esta información nos sirve a todos, y todos necesitamos un abogado de vez en cuando, incluso nosotros los abogados, listo, chao, espero que les haya gustado el video, y espero que haya sido super claro.